Bienvenidos compañeros de AW Colombia, espero de que todos ustedes estén pero super bien y sé que ustedes estarán diciendo que milagraso que volvieron, si hemos vuelto de nuevo y este canal va a estar activo todo el tiempo, así que vamos a estar mostrando temas interesantes de nuestro país. Hoy vamos a hablar acerca de la casa que se compró el presidente Juan Manuel Santos Calderón en su momento, ahorita ya se le es presidente, ya que salió de la casa de Nariño para que la ocupase Iván Duque Márquez, así como ustedes lo están viendo. Y bueno compañeros, ese día en el cual el presidente Juan Manuel Santos le entregó la casa de Nariño al nuevo presidente Iván Duque Márquez, este ya había comprado su casa, una casa con un costo bastante altísimo. Pero bueno primero que todo vamos a hablar un poquito de la seguridad del presidente Juan Manuel Santos, ya que hoy en día goza de una seguridad de por vida, como ustedes pueden ver acá en las imágenes podemos verlo paseando y caminando de una manera tranquila. En este día era el día que iba a darle la despedida al expresidente Betancur, aquí como ustedes pueden ver es un esquema de seguridad bastante austero, no se ve un esquema de seguridad tan adulto y tan grande como la de algunos ministros o expresidentes como el del senador Álvaro Uribe Vélez. Acá podemos ver parte de la caravana de Juan Manuel Santos en los días en los cuales ya salía oficialmente de la casa de Nariño. La lujosa propiedad fue adquirida por la familia Santos a finales del año 2017. La ostentosa casa quedó ubicada en el conjunto La Resolana en la ciudad de Bogotá, cuya dirección está en la transversal 3, número 8732 y le fue vendida por Augusto Jiménez, conocido por ser el presidente de la Drummond en Colombia. Consta de un espacio compuesto por más de 400 metros cuadrados, de dos pisos y hasta con su propio ascensor. Cabe recordar que para el momento en que se comenzó a planear la mudanza y arreglos del inmueble, en ese tiempo los vecinos del sector estuvieron impresionados e inclusive se quejaron por la presencia de numerosa fuerza militar y de seguridad que estuvo transitando en la zona por la seguridad de la familia Santos. El nuevo hogar del ex presidente fue descubierto por haber estado presuntamente vinculado en dos sociedades de paraísos fiscales, motivo por el cual tuvo que hacer el presidente pública sus declaraciones de renta del año 2015 y 2016. Y bueno compañeros, sé que ha llegado el momento que ustedes están esperando y es que esta propiedad fue adquirida por el presidente Juan Manuel Santos en su momento por la cifra de 7 mil millones de pesos colombianos. No me queda ninguna duda de que tiene la capacidad financiera para comprarse esta propiedad ya que nació en cuna de oro. En un próximo video vamos a hablar acerca de la fortuna de Juan Manuel Santos. Si les gustó este video no olviden de darle like, comentar y suscribirse. Nos vemos en un próximo video y que Dios los bendiga. ¡Suscríbete!